¡Bangal! Un golpe que sufrió el portero en un entrenamiento. La realidad es que el Manchester le reserva, valora su traspaso y le protege. En todas las comparecencias se le ha preguntado a Landé sobre el portero. Y siempre deja la duda sobre su futuro. Es más, pide que le pregunten a él. De Gea tiene el cariño y el respeto de toda la afición. Para ejemplo, el mensaje que le manda su excompañero Río Ferdinand. Y es que la salida sigue estancada. Ni De Gea ni Van Gaal dan su brazo a torcer. El mercado sigue abierto, De Gea quiere ir al Madrid y Van Gaal mantenerlo en el Manchester. Ahora solo falta por saber quién ganará esta batalla.